¡Piensen en esto! ¿Qué dijeron? ¿Que ya no me iban a ver por aquí? ¿Que nada más iba a hacer una sola aparición desde el averno? ¿Que me le iba a parar en el hombro nada más una vez a este idiota Juan Zabaleta? ¡No! La verdad de las cosas es que este pendejo quiere hacer una franquicia con mi imagen. ¡Jejejeje! ¡Jejejeje! ¡Muchegato! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Estás estorbando! ¡Esta gran aparición de Lucifer! ¡Lucifer! ¡O como ya ustedes me conocen! ¡Lucy! ¡Lucy! ¡Basta de babosadas! ¡Vamos a lo que vamos! Muchos de ustedes siguen creyendo babosada y media tonterías que van más allá de lo considerablemente lógico para la audiencia bruta y las masas ignorantes se entiende que el sistema de control y los Illuminati los Illuminati no mames que los Illuminati tienen todo un plan para idiotizar a la muchedumbre mantenerla bien controladita así mansita como borreguitos al matadero para la barbacoa pero no ¿saben qué? existe algo que aquel egocentrista y envidioso y presumido Dios que tanto alaban les dio más bien él dice que se los dio pero en realidad es un regalo del universo él plagió el copyright de eso y es lo más importante que todo ser inteligente del universo y de los multiversos no importa el planeta no importa la galaxia no importa el sistema el sistema solar es el mayor regalo el gran privilegio de todo ser inteligente se llama libre albedrío y ustedes como sociedad humana están haciendo puras pendejadas puras pendejadas con ese libre albedrío que el universo les ha otorgado y ese es el truco su libertad su libertad de decisión en conjunto con su estupidez ha provocado que la humanidad esa humanidad que yo tanto intenté liberar durante miles de años millones se está yendo se está yendo por el caño como caca en el excusado de un baño público como un barco hundiéndose en una tormenta en alta mar están naufragando no le echen la culpa a los gobiernos no le echen la culpa al sistema de control a los sionistas a los cásaros no mamen la culpa la tienen ustedes por pendejos todos en toda nación en todos los idiomas y este cabrón que se está escondiendo de la cámara lo sabe por eso me pone a mí a decírselos a ver si mi imagen tan jovial miren que perfil tan varonil tan animal con estos cuernazos los hace reaccionar a los cristianos les tiemblan las patas con el chamuco libre albedrío señoras y señores utilícenlo ese también les puede servir para ampliar su conciencia y convertirse en una raza más inteligente no solamente en el cerebro sino en el espíritu a ver cuando aprenden ¿no es así? ¿Juan Zabaleta? así es somos nosotros los que tenemos la verdadera y única decisión sobre todos nuestros actos no culpemos a los que nos controlan a los que nos gobiernan porque ellos son únicamente personajes que se aprovechan de las circunstancias de manera muy astuta ¿no es así Lucy? ay este cabrón como me caga cuando me está tuteando pero tiene razón así que antes de irme al averno otra vez que ya está empezando a abrirse el portal dimensional debo decirles que aporten a este canal pinches marros amarrados este cabrón hace un esfuerzo muy digno y ustedes siguen sin siquiera poder sacar de su cuenta de su billetera un pinche dólar con 25 centavos al mes carajo ¿qué les pasa? ya me estoy yendo ya me estoy yendo piensen en ello yo oh todo tiempo Gracias.